Los perros, nuestros fieles compañeros, poseen habilidades asombrosas que los distinguen en el reino animal. A continuación, exploraremos sus capacidades sensoriales y físicas desde su olfato sobrehumano hasta su fuerza y velocidad excepcionales. Olfato, el superpoderno canino. ¿Cuántas veces más potente es el olfato de los perros que el de los humanos? Los perros tienen entre 100 y 300 millones de células olfativas, mientras que los humanos solo poseemos 5 a 6 millones. Esto les permite detectar olores en partes por billón. En condiciones ideales pueden oler objetos o personas a una distancia de hasta 20 kilómetros. Esto depende del viento y del tipo de olor que están rastreando. Los perros tienen muchos más receptores de olor que los humanos, lo que les permite detectar partículas de olor únicas. Además, sus patas cubiertas de almohadillas gruesas y resistentes les proporcionan una edad rectilme en casi cualquier superficie. Los perros rastrean personas desaparecidas, drogas y explosivos con precisión asombrosa. El oído, escuchando el mundo. ¿Cómo se compara el oído de los perros con el de los humanos? Los perros pueden escuchar frecuencias mucho más altas que nosotros. Su sensibilidad puede ser de más de 100 millones de veces superior a la nuestra. Los perros también tienen una audición excepcional. Pueden escuchar frecuencias de sonido al menos 3 veces más altas que las personas. Por ejemplo, pueden oír un silbido desde una distancia de hasta 400 metros. Los perros alertan altes sonidos imperceptibles para nosotros, como el timbre de un teléfono lejano. Velocidad y fuerza ¿Cuál es la velocidad máxima de los perros? Razas como el Galgo Inglés pueden alcanzar hasta 45 millos por hora, unos 72 kilómetros por hora. Los perros pueden correr a velocidades impresionantes. Las razas más rápidas incluyen el Galgo Inglés o Greyhound. Pueden alcanzar hasta 45 millos por hora, que igual son 75 kilómetros por hora. El Saluki, alrededor de 67 kilómetros por hora. Dalgo Afgano, igual de 64 kilómetros por hora. Y el Vizla, alrededor de 64 kilómetros por hora. Los dalgos compiten en carreras de alta velocidad. ¿Cuánto peso pueden cargar los perros? Pues varía según la raza y el tamaño, pero algunos pueden llevar cargas de hasta 27 a 50 kilogramos. El peso que un perro puede cargar varía según su tamaño, raza y condición física. Algunas de sus estimaciones son Rases pequeñas de 5 a 25 kilogramos, razas medianas de 14 a 27 kilogramos. Y las razas grandes de 27 a 50 kilogramos. Incluso, la raza gigante es más de 50 kilogramos. Ejemplos, los perros de trabajo transportan equipos y ayudan en rescates. Los perros son verdaderos atletas con habilidades extraordinarias. Su olfato, oído, velocidad, lógicamente la fuerza, los convierten en compañeros excepcionales y héroes cotidianos. Sigamos admirando y valorando estas habilidades en nuestros fieles amigos peludos. Si te gustó el video, por favor déjame tu like. Comparte el video y suscríbete. Yo soy Edgar el Veterinario. ¿Y tú tienes el mejor paro?